Onda Cerebral El silencio en el espacio inmenso era agobiador. 876-5-876, que era el número con que había sido catalogado para ese viaje a través de la nada, escrutaba todo a conciencia. La nave que tripulaba había sido lanzada hacía ya algunas horas y el recorrido, según se informaba en bitácora, tardaría nueve años plus. Los aparatos visores, todo en orden. Los cuadrantes funcionaban perfectamente. No había margen del más mínimo error, salvo que sucediese algo imprevisible, como por ejemplo alguna colisión en el espacio o descenso deficiente en el lugar de destino. Pero ¿cuál era el destino a que 876-5-876 había sido enviado? Él mismo no lo sabía. Simplemente debía obedecer la orden superior emanada en el mundo del cual él provenía de un ignorado y poderoso Dios, sin duda alguna. Y el tiempo pasaba raudo a la inmensa velocidad que la astronave que tripulaba viajaba por la nada. Súbitamente captó la orden a través de los audioacondicionadores. 876-5-876 Prepárate, tu viaje está a punto de concluir. Cierra tu mente, serás anulado hasta que hayas llegado a tu destino. Buena suerte, 876-5-876. Cuando 876-5-876 recuperó sus facultades, se sintió prisionero. Tengo que decir aquí que este personaje poseía ojos como los humanos, cuerpo como los humanos, y era en todo semejante a los humanos, pero ninguno de sus sentidos humanos funcionaba. 876-5-876, como todos los del mundo de donde él provenía, era telepata. De manera que nuestro protagonista captó de inmediato su situación. Por medio de su poder mental se comunicó con la onda correspondiente a su superior jerárquico. Misión cumplida. Destino abordado. Aguardo órdenes. Bien, 876-5-876. A contar de este momento, deberás valerte por ti mismo. No puedes contar para nada con nosotros, que en nada tampoco podríamos auxiliarte. Nuestra misión está cumplida. Adiós. 876-5-876. Un momento. Un momento. Esto no lo entiendo, superior. ¿A qué he sido enviado a este mundo extraño para mí? Es la ley. 876-5-876. Millones como tú, llegan en estos momentos, a sus respectivos destinos, en los mundos que se les han asignado. Eso lo comprendo, pero... ¿Qué tengo que hacer aquí? Lo sabrás por ti mismo cuando llegue el momento. Nuestra tarea ha sido cumplida. Cumple con la tuya, que para eso has sido creado. Adiós. Algo intrigado y molesto, el viajero de la nada recorrió con la mente el lugar en que se encontraba. Era un terreno esponjoso en el que florecían algunas cosas semejantes a hilados que se asemejaban mucho a la maleza de alguna selva, aunque él no conocía selva alguna. El lugar que parecía una estancia era muy amplio. Más bien aquello era un enorme edificio cuyo cielo raso parecía perderse en lo alto. No sentía ni frío ni calor. Tampoco sentía hambre. Decidió explorar todo el lugar que resultó inmenso. Se adentró por lo que parecía un gran acantilado, aunque él jamás había visto un acantilado, y se detuvo al borde de él. Miró al fondo. Allá, muy abajo, le pareció vislumbrar algo semejante a una luz o una claridad que parecía provenir desde alguna abertura. De subito, el lugar en que se encontraba se contrajo abruptamente. La mente de 876-5-876 trabajó con rapidez. Un gran ruido de aguas que venía desde lo alto le hicieron replegarse contra una de las esponjosas paredes que parecieron absorberle. Y aquellas aguas pasaron inundándolo todo. Apenas el raudal hubo cesado, el viajero de la nada puso atención. Estaba escuchando ahora una pulsación que sacudía todo el lugar en que se encontraba, pero, ¿dónde se encontraba? ¿Qué mundo extraño era aquel? ¡Eh! ¡Alguien puede oírme! ¡Alguien puede oírme! Silencio. La pulsación también cesó. Pero, en su lugar, otros sonidos llegaban claramente hasta la mente del viajero. Maldijo el no haber traído consigo algún arma para defenderse. ¿Defenderme de qué? ¡Ellos en mi mundo no me hablaron de fieras dañinas ni de ataques de enemigo alguno! Nuevamente el silencio. Comenzaba a sentir algún cansancio, sensación que jamás había sentido en su mundo. Cerró su mente y se dispuso a descansar. Fue despertado por aquel sonido proveniente de algún lugar ignorado. Más bien dicho, él no estaba dormido, simplemente descansaba la mente, que es muy distinto. Por eso que había podido captar aquella voz. Perplejo 876 raya 5 raya 876 puso atención. Dirigió sus ondas mentales a todas partes, tratando de captar la procedencia de la voz. Viene del espacio exterior. Eres toda mi felicidad. Colma todas mis ansias. Entonces hizo algo que no debió haber hecho. Envió sus ondas cerebrales en busca de la voz. ¿Vos qué capto? ¿De dónde provienes? Se produjo un silencio. Recordó entonces la advertencia de su instructor, antes del viaje. No debía enviar ondas cerebrales a interceptar mensajes sonoros de ninguna especie. ¿Has hablado? El viajero no respondió. No era conveniente. Captó una pregunta del espacio exterior. Responde. ¿Has hablado? Y nada más se produjo. Pero sí aquella sensación de que todo ese mundo parecía convulsionarse con sonidos extraños. ¡Has hablado! Para 876 raya 5 o raya 876 Pasó una milésima de millonésima de segundo Para los humanos aquello significaba más de 24 horas El viajero sentía que a medida que pasaba el tiempo Su independencia de movimientos se hacían torpes Sin embargo mantenía lúcida la mente Comenzó a observar que su conformación física estaba ampliándose ¿Puedes oírme? Responde creadora Responde El visitante titubeó Sé que estás ahí Tengo que saberlo Pero mi oración de todo eso solo fue una ilusión Se produjo un silencio No No ha sido una ilusión Estoy aquí ¿Quién eres? ¿Desde qué mundo me hablas? Pues yo Oh, qué alegría me das Sabía que no podía equivocarme Al fin no he llegado ¿Puedes decirme quién eres tú? Por las vibraciones de tu voz Me doy cuenta que eres una hembra del mundo que habitas Sí Sí Tiene razón Entonces se produjo una interferencia en la onda cerebral Tal que 876-5-876 captaba Intentó agudizar los circuitos cerrando unos y dando más poder a los de percepción Pero no pudo anular la interferencia Pensativo, el viajero cerró su mente Y descansó El doctor Husk respiró profundamente sentándose frente al señor Lom Que le ofrecía una copa de licor El caso no es delicado como para temer por la vida de... Doctor, sea conciso por favor Mi tiempo es muy valioso Si usted ha venido aquí con el propósito de chantajearnos a mi hijo y a mí Pierde el tiempo Mis abogados aguardan del otro lado de esa puerta Y créame Que puede ser molesto para usted Y más que molesto Grave para su reputación Todo este maldito asunto ¿Acepta el dinero ofrecido? ¿Sí o no? Le advierto que no daré un centavo más Es que no quiere comprender que esa mujer es una cualquiera Que sedujo a mi hijo con el único propósito de ser algún día dueña de mi fortuna Usted y su hijo son unos miserables, señor Lom ¡Me dan asco! Está bien Guarde su mísera dádiva Yo me haré cargo de todo En ese caso, doctor Nada más tenemos que hablar Buenos días Puedo captarte perfectamente ahora ¿Cómo te llamas? Sara Sara Hermoso nombre El mío es Es Vaya Creo que mi nombre entre los seres humanos Como tú los llamas Es solo una cifra No, no Tres cifras 876 Raya 5 Raya 876 ¿Por qué? Pues no lo sé No sabés cuánto bien me hacen tus palabras 876 Raya 5 876 Suena bien mi nombre en tu voz Y fue pasando el tiempo 876 876 Raya 5 Raya 876 Se sentía cada vez más poderoso Pero al mismo tiempo se daba cuenta Que estaba dependiendo demasiado De aquel lugar en que se encontraba Sin poder encontrar él Una vía de escape Había intentado innumerables veces Desprenderse de esas paredes Que parecían absorberle Cada vez que había algún peligro Pero había sido inútil El edificio en que estaba Si es que se trataba de un edificio No le dejaba salir Y ahora menos que nunca Se revolvió inquieto Y cosa asombrosa Su estructura física Parecía no caber ya Dentro del edificio ¿Qué me está sucediendo? Decidió ponerse en contacto Con la voz Del espacio exterior Sara Sara ¿Puedes oírme? Ah, sí, sí Por supuesto que puedo oírte Solamente yo puedo oírte Me está sucediendo algo Sara No sé qué es ¿Podrías explicármelo tú? ¿Si me dan detalles? Pues No sé bien qué me sucede Yo llegué a este mundo Desde mi mundo Que está distante Muchos años luz de aquí Llegué con una estructura física Que me parece que Que estoy perdiendo ahora Sí, sí A vos se me agradaría tanto Abandonar este mundo Volar a aquel donde tú has venido Antes de oír tu llamado Había pensado abandonar Este quitándome la vida ¿Quitarte la vida? ¿Ya? Ya no ser ¿Eso quieres decir? Sí Sin embargo ahora Ahora quiero vivir Pero siempre contigo a mi lado Y así será ¿Viviríamos tú y yo en este mundo? En este edificio que Que ya me oprime Oh no No por supuesto que no Y nuevamente aquella interferencia Pero ahora sucedía algo más El edificio en que estaba Estrechamente oprimido Comenzó a estremecerse Tal vez a contraerse Sí, sí, eso era Se estaba contrayendo El visitante sintió Que las paredes Comenzaban a exudar Algo semejante A un líquido espeso Y no sin cierta inquietud Se dio cuenta Que estaba comenzando A resbalar Hacia el acantilado Que había visto A su llegada A ese lugar Intentó aferrarse Con la mente De algo Deseaba anular Aquella situación Atención Atención 876 Raya 5 Raya 876 Llamando a superior Atención Atención 876 Nadie respondía Y él se sentía Poco a poco resbalar Hacia aquel cono de luz Que ahora le parecía Más amplio Que cuando vio Aquello por primera vez Atención 876 Raya 5 Raya 876 Llamando Auxilio Auxilio No puedo contrarrestar Esta situación No pudo continuar Pues en ese instante Un sonido explosivo Hizo que un raudal de luz Lo envolviera El visitante Se sintió empujado Fuera del edificio En que se encontraba Como una catapulta Luego algo Como tenazas Poderosas Le aprisionaron Y la onda cerebral De su poder Le hizo ver Aquella cosa Monstruosa Gigantesca Que le alzaba En el aire Aquella cosa Era blanca Como blanca Era la parte superior De la cabeza Y lo único Que podía ver Con su mente Eran dos ojos Enormes Muy grandes Como jamás Viera En ninguna Fiera De su mundo 876 Raya 5 Raya 876 Recurrió a todo Su poder mental Para zafarse De aquella tenaza Que lo llevaba Aún más arriba Atención Atención Auxilio Necesito ayuda Superior Necesito ayuda Con la mente Vio como El monstruo De cara blanca Y dos ojos Alzaba La otra tenaza Y Auxilio Auxilio Cuando la penaza Del monstruo Le golpeó Las nardas El llamado De auxilio Se trocó En un bajito Todo en él Fue anulado Ya no podía Ver con la mente No podía Hacer uso De su onda cerebral No podía Pedir ayuda Al superior De su mundo El viajero De la nada No podía discernir Pero Si hubiese tenido Por lo menos La facultad De oír Hubiese quedado Mudo de asombro Pues La voz Dijo Ara La felicito Acaba Para usted Dar a luz Un hermoso Varón Gracias Doctor Cass Gracias Mudo Hijo mío Enfermera Ha nacido Ha nacido El ochocientos Setenta y seis Raya cinco Raya ochocientos Setenta y seis Todos los gastos Corren por mi cuenta Se nace así ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra procedencia? Eso se preguntan los humanos Yo no Ha 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 ha